Bienvenidos gentecillas a la segunda parte de Psicosis. Recuerden que nos habían dejado en esta casa abandonada, ¿no? Pues bueno, vamos a tener que escapar porque nuestros amigos no nos quiso ayudar. ¡Aaah! ¡Estúpido payaso! Si yo... Yo me asusté. No fue que me asusté, fue un sobresalto. Recuerden, fue un sobresalto, yo no me asusté. Un sobresalto. ¿Por qué me tengo que esconder? Ay, ¿qué es eso? ¡Aaah! ¡Córrele, córrele, córrele! No sé por qué todo está temblando. Es cierto. Ok. Es cierto. Es un gelador de electricidad. No estoy segura si funciona. Creo que con gasolina debería encender. Ok. Tengo que buscar la gasolina. Tengo que buscar la gasolina. Oh, oh, oh. Eva, Eva, Eva. Me escondo, me escondo. ¿Qué pasó? Ok. No sé qué era eso. Si es que era algo. Ok. Ok. Ahora es como que no vi nada. Está cerrada. ¿Aquí qué tenemos? Una puerta. Una puerta que me llevan... No, no, chucha. Córrele, 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 córrele. Cuando aparezca la flechita tengo que lo que me tengo que esconder. Ah, gasolina. Gasolina, gasolina. Un bidón. Un bidón de gasolina. Será mejor que lo lleven. Me debe servir para algo. Pues para encender el generador. Para eso sirve. Así nos vamos. Ahí viene. ¡Corre! 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 No puedo correr. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo una versión fea del Lenderman? ¡Alto! ¡No! 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 Parece que tiene cara. Ok. El Lenderman tiene cara. El Lenderman no tiene cara. Ese sí. Bueno, ya coloqué la gasolina. Supongo que si presiono este botón el generador debería funcionar. Veamos. ¡Wow! ¡Sí funcionó! Ok. Oh. ¿Tengo que encender esto? ¡Sí! Ok. Una pregunta. Si esta es una casa abandonada. Porque hay electricidad. O sea. Esto no debería ni de funcionar. No será que en realidad este parque todavía debería estar funcionando. Pero como son tan pendejos. Y le dan ploder a trabajar. Por eso lo abandonaron. Posiblemente. Ya que si este lugar no funcionará. No viene electricidad. Bueno. ¿Quién soy yo para decir quién trabaja y quién no? O sea. O sea. O sea. O sea. Bueno, si me parto las piernas me voy arrastrando como gusano. Dependiendo de cómo caiga, ya que hay césped que está húmedo, así que... Sí, sí, sí. Hay una cuerda colgando en el techo. Me podría servir la tomaré. Ya que sí me caigo desde un segundo piso. Y hay césped. Creo que no me haría tanto. ¿Así? No sé. Hay que hacer ese experimento después. Más cuerda, la primera. Pero bueno. Más cuerda, la primera. Pero así ya es suficiente cuerda. La uniré como nudo para formar una cuerda más larga. ¿Así? Por suerte, esa cosa ya no me sigue. ¿Ya me puedo ir? Vale, ya tengo la cuerda. Con el siguiente lugar donde atarla. ¿Cuál puede ser el buen lugar? El bote. ¿Aquí? ¿Puedo atar la cola de esta columna? Creo que servirá. Vale, ya está puesta. Es hora de bajar. ¿Nos vamos? Sí. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a mojar en la lluvia? ¿Qué se le va a hacer? Como dije, prefiero mojarme la lluvia. Estúpido payaso. Osorio. Osorio. Bueno, ya pasa un buen rato porque ya es de noche. Así que me imagino que me tengo que ir a casa a pie. Pobre de mí. ¡Ah, no! Quítame mi bicicleta. ¡Sí! Siendo de otro país, cualquiera se lo roba. Hasta yo. Por otro aquí. ¡Sí! Ay, por Dios, Will. Me tenías preocupada. Mírate, estás todo mojado. ¿Te puedes resfriar? No me digas. Lo que pasa es que allá afuera hice muchas ejercicios y sudé de más. Eso fue lo que pasó. Sudé bastante. Allá afuera no trae lluvia, no solamente yo, yo sudé. ¿En dónde estaba? Mis compañeros de casa me invitaron a llegar al parque abandonado. William, ¿está diciendo me gusta mucho que verás? ¿Qué te engreza? Pero de todas maneras, uno de los que te contendía. ¿Eh? Sí. Sí. ¿En dónde está? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué te engreza? Aquí es donde solemos jugar. Venga, lo traje yo. ¿Qué? ¿Aún sí le tiene la apuntación de nuestro último juego? Creo que estás teniendo mis sueños. No sé, no creo que sí. ¿Y este es el mar de bien? Debe retreñar mucho su padre. ¿Qué es el problema? ¿Qué te engreza? ¿Es William? ¿Está tú? ¿Eres tú? ¡Wow! ¡Sí eres tú! Abrácelo, mi hijo. Abrácelo a tu padre. Abrácelo como si no hubiesen mañana. Es que no lo va a ver mañana, pero... Abrácelo. No sabes cuánto te extraño, William. Quisiera jugar al Raibu como se debemos hacerlo. No sé, pero... Esto me está dando como que un poquito de tristeza. Cómo me gustaría ir. Pero como sabes, estoy en otro plano terrenal. Y tengo algo importante que decirte. Vale, ¿qué tienes que decirme? Que dos por dos son cuatro. No dejes que esos morros dominen tu cabeza. Tú eres más fuerte. Controla tu cosmo cerebral. Pero yo te he tenido las... ¡Qué monstruos! Mírame ahí, marinarios. Ajá. ¿Estás ahí? Sí. Ah, mi cabeza. De eso me están estudiando todo. Mañana. Pues es que yo le dije. Abrazo, compadre. Aprovecho que posiblemente mañana lo vais a ver. Y sí, no lo va a ver. Y mamá. De seguro se dio más temprano al trabajo. Y yo debo irme. Ya se me hace tarde. Vale. El medicamento. Antipsicótico. Vale. Ya la tengo. Iré a refrigerador a... Iré a refrigerador a por un poco de agua. Bueno. La rutina es cierto. No, no, no. No, no, no. A ver. Yo no estoy aquí. Yo no compré un contorno al trabajo. No se te pierda aquí la llave de la barra del niño. En serio. Porque hay un consejo aquí. Si tú le dices a tu hijo que no haga tal cosa, porque seguro que tu hijo lo va a hacer. ¿Qué pasará con esa llave? De una digo. Si tú le dices a un niño que no haga tal cosa, el niño lo va a hacer. Porque es como si le estuviera diciendo a tal cosa. Es como si le estuviera diciendo a un perrito, no la hares. El perro va a la hará. No te va a hacer caso. Así de una. Vale. Veamos qué tenemos por aquí. ¿Ok? Abrir el grifo. No queda de horga. Veamos. Yo veo que esta llave funciona perfectamente. ¡Ah! Bueno, retiro lo dicho. Demasiada agua. Ahora, ¿cómo hago para esto? Necesito una especie de tapón o algo parecido. Eso es lo que yo dije. Lo dices a un niño. No hagas tal cosa, el niño lo va a hacer. Todos los niños son así. En esta gaveta hay un tapón de tubería. Específicamente lo que estoy buscando. Es un niño. Como es un niño, no sabe nada de eso. Tiene que intentar resolver de eso antes que... ¡Hala! Se inunda el baño. Se inunda el baño. Se inunda el baño. Este tapón debería servir. Perfecto. Dejo de salir agua. ¡Yay! Primer problema resuelto. Ahora, ¿qué hago con toda esta agua? Tenemos un segundo problema. Pues, por el momento se quedará así. No tengo más tiempo. Debo ir a clase. No, pues. Me voy a clase y que se inunda la casa. Si preguntan, yo no fui. El grifo se abrió solo. Vale. Ya me tomé la píldora. Tomé mi luchera. Y me voy. Hago como si nada pasó. Hago como si no pasó nada. Ya no abrí nada. Ahora sí me voy. Me cepillé. Me cepillé mi cuarto. No, no pasó nada. Ok. Ya vimos qué pasa la primera vez que entramos al baño. ¿Qué pasa si entramos por segunda vez al baño? Esto va muy bien. Vamos temprano. Vamos, pues. A ver. Nota y la directora. Queridos estudiantes. Se les informa la terrible noticia que el estudiante Stuart Mendel se encuentra desaparecido. Uh. Esto ocurrió la noche de ayer. Yo no sé nada. A mí me dejaron encerrado. Yo llegué anoche en mi casa y me dormí. Yo no sé nada. Si saben, o se escucha de algo, por favor, informar a las autoridades. Stuart. Qué extraño. Lo que pasa es que... Se mudó. Sí, sí, sí. Se mudó, se mudó. Si volvemos a invocar a Hanako-san aquí. A ver qué pasa. A ver. Hanako-san. Ah, no, no. Hanako-san. Hanako-san. Al menos no se escucha nada. Así que ya no va a aparecer más nada. Ya nos vamos. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Pronch. Ya ha comenzado. Poco a poco te dejarán de molestar. ¿De qué hablas? Recuerda que hacemos todo por ti, William. Porque te amamos. Ok. No entiendo nada. Te estamos observando, William. Observando. ¡Ana! ¿Qué fue todo eso? ¡La pastilla no me hace nada! ¡Pinche pastilla! ¿De qué me sirve tomando una fila ahora? Que no me va a servir para nada. Antipsicótico. ¿De qué carajo pastilla es esa? Antipsicótico. Deberían reemplazarlo por otra cosa. Bueno, continuamos con la clase. Recuerda que hoy es el examen de matemáticas. Espero que estén preparados. ¡No estudié! Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerda que tienen... 30 minutos. 30 minutos. Ok. Me voy. ¡Oh! ¡Chisme, chisme, chisme, chisme! Ok, no. Están jugando trucos. Bueno, la misma rutina de siempre. Vamos al colegio. Comemos. De ahí nos vamos a la casa. Y dormir. ¡Ah! Otra vez vegetales. ¡Otra vez vegetales! Yo digo, otra vez. Ni un pedazo de carne le pueden meter a ese niño. ¿Por qué? Otro día más en el colegio. No, chica, hasta yo. Hasta yo entiendo eso. Todo el mundo hemos pasado por eso. Otro día más en el colegio. Eso ya. Hoy tengo consulta con mi psiquiatra. Consulta con el psiquiatra, ¿eh? ¿Qué me van a decir? ¿Estoy loco? Díganme de mi cara. ¿Estoy loco? Tú tienes la culpa. Disculpa. ¿Qué dices? Que tu mamita está esperando, cariño. Vale. Te voy a demandar por marcar tu infantil. Ok. Me pregunto por qué dice que es mi culpa. ¿Tengo la culpa de qué? Eso es extraño. Muy extraño. Demasiado, diría yo. Vamos a tocar. Vamos a poner el doctor para saber mis síntomas. Para saber qué tengo yo. ¿Por qué tu hospital tiene por una parte luz y por otra parte luz? ¿Por qué siempre tardan tanto, William? Mucho tránsito. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Supe la noticia del niño desaparecido en tu colegio, William. La verdad, yo estoy impactado. Pues sí, es bastante fea la noticia. Es una pena. Bueno, William, por favor, dile que no me haga daño. ¿Qué? ¿De quién habla, doctor? Dile que se detenga, William. Por favor. ¿Qué le pasa, doctor? Dile, dile, dile. ¿Qué le pasa? ¡Ah! William. ¡Ah! William. Responde al doctor. ¿Te has tomado los medicamentos? Sí, tomo mi pastilla todas las mañanas. Sí, tomo las pastillas. Pero no sirve para nada. ¿Por qué? Vamos a ser muy, pero muy sinceros con el doctor. Sí, me tomo las pastillas, pero no sirve para nada. William, no aceptaré más tus malas conductas con el doctor. Pero estoy siendo sincero. Las pastillas no me sirven para nada. No me han hecho nada. O sea, me tomo la pastilla y no pasa nada. Es como si estuviera, no sé, me quieren matar. ¿No sirven para nada? No. William, necesito que pongas tus palmas para tu recuperación. Pero estoy diciendo que no me sirven para nada. ¿Sigues escuchando esas voces? Sí, son mis amigos imaginarios. ¿Con qué sigue los amigos imaginarios? Pues sí. ¿Tanto a mí me dicen? Sí. ¿Sientes aprecio por esos amigos por lo que veo? Son mis amigos. Es obvio que les tengo aprecio. ¿Qué tipo de cosas te dicen esas voces? ¿Cosas que hablaría un niño de reseño con sus amigos? ¿Mira juego y carga con torremotos? ¿Algo así? Eso es pero. Bueno William, eso es todo por hoy. Te cuidaré mucho más a fondo tu casa. Ok, yo a ti. En mi caso es todo bacano. Nos vemos en la próxima consulta. Que pasen feliz noche. Adiós. Que pasen buenas noches, doctor. Vamos William, por un poco de tu palco. Pero ¿qué quieres que yo haga? Estoy diciendo sincero. Estoy dando todo lo que a mí me pasa con esa pastilla. Que no me sirven para nada. No tiene sentido que me la tome. Y que no me hagan nada. Es psicólogos. ¿Pero qué es todo esta agua? Ay. Yo no sé nada. Le dije que no abría la llave William. Lo siento. Solo quería arreglarlo. Ahora, ¿cómo sacó toda esta agua? No fue mi intención. Lo siento. Ah. Bueno, cariño. Ve a dormir. Mañana resolveremos esto. Ve a dormir. Y ya limpiamos todo esto. Perdón. Es normal que se enfaden, pero... Pero en parte. Ve. ¿Qué es lo que se enfaden? Muy bien. ¿Estás contento? ¿O qué lo estaría? Ya quedan cada vez menos. ¿Menos qué? ¿De qué hablas? Muy pronto lo entenderás todo. Muy pronto. Recuerda que te amamos, William. ¿Y menos qué? Vamos a dejar el juego hasta aquí. Espero les haya gustado. Si quieren saber qué pasará, ya saben qué hacer, gente. No olviden darle like y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video.